Ya se la saben, y si ni no, comenzamos. ¿Quieren que le dé una categoría o ad libitum? Sí, categoría, ¿no? Categoría es mejor. Categoría, digamos. ¿Le vas a hablar al albañil? Porque es día de los albañiles. Yo soy el albañil. Para seducirlo, que te vaya a hacer un trabajito en la bodeguita. Una de cal por las que mande a negros. De allá abajo. ¡Oh, caballazo! Venga. Bueno. Maestro Araiza, ¿cómo está? Señora Galilea, ¿cómo le va? Hace rato que hablábamos. Señora, ¿necesita un trabajito? Mire usted. ¿Le arreglo el caño? Quiero que me arregle, me destape el caño. Claro que... Quiero una mezcla en la bodeguita de abajo. ¿Cuándo le gustaría que fuera? Eh, ¿hoy? Claro. ¿En dos horas? ¿Puedo? ¿Cuándo? ¡Hace rato! No lo dije, ¿eh? Dijo no, no. ¡Ah, sí! ¡Chainway! ¡Haciendo mucha pausa, eh! Oye, sin pausas, vámonos más rápido. Pero no vale. Vámonos más rápido. Véjame de cerro. Como mañana hay box... Mañana hay box. Hay box. Le vas a hablar al referee y lo quiere sobornar para que te ayude a ganar la pelea. Ok. Sedúcelo. ¿Hablo con Don Ara? En efecto. Ay, pues... ¿Qué cree? Que mañana ya es la pelea. ¡Órale! Entonces, yo estaba pensando... ¿Cómo nos podemos arreglar? ¿Cómo? Pues de traje. ¿Usted de vestido? Es que yo voy a pelear. ¡Ah, caray! ¿Cómo cree? Yo voy a pelear, me voy a subir y pues... Quiero ganar. Bueno, todos queremos ganar. Pero una feria. ¿De cuánto estamos hablando? Dice por ahí que todos tenemos un precio. ¿De verdad? ¡Ay! Todos tenemos un precio. A mí me gustaría saber cuál es su precio. ¡Ah, caray! Este... ¿Paga usted con cuerpo, Mático? Disculpe usted, ¿eh? Esta conversación... ¿Pero de qué chamba estaríamos hablando? ¿Cómo? No la escuché bien, disculpe usted. ¿Que de qué chamba estaríamos hablando? ¡No! ¡Dijiste, no! ¿Le vas a reclamar al maestro albañil? Ajá. Porque te hizo una mala chamba. No te destapó bien el caño. ¿Qué? Estás muy molesta. No. Lo que quieras. ¿Que le destape? ¿Sí? ¿No? Señor albañil, ¿eres tú? Eh... ¿Quién habla? Luciana, la verdad es que ha hecho un muy mal trabajo. La güerita así de... ¡Ojo! Así. No, dijiste, la güerita así. Te lo prometo que no. A ver, podemos ver en el bar, por favor. Que se vea. Chequemos en el bar, por favor. La güerita así. A ver, ¿qué dijo? Así. Es diferente así. Así o sí. Luciana, la verdad es que ha hecho un muy mal trabajo. La güerita así de... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Así! Va, va, se vale. Que continúe. Se cortó la llamada. Se cortó la llamada. Secuencia, secuencia, secuencia. Se cortó la llamada. Se cortó, güera. Se cortó. Se cortó. Entonces, necesito que venga otra vez a arreglar y desaparme el caño, por favor. ¿Está muy enojada? A ver, ¿puede venir? ¿Está muy enojada? Contésteme primero. Yo soy la que mando aquí. ¿Puede venir? ¿A qué hora quiere mi servicio? Ahorita mismo. ¿Puedo ahorita? ¿Me da chance de echar una bañadita? ¿O me baño allá? Quizás, quizás debería venir limpio. Por eso te estoy diciendo. ¿Me baño allá o me baño acá? Usted diga. Bañase ahí, bañase. O me baña. ¿Perdón? ¿Se puede bañar en los dos lados? ¿Cuáles son sus intenciones? Que venga a desaparme la cañería, por favor. Hizo muy mal trabajo. Me parece perfecto. ¿Usted ya está bañada? ¿Y usted qué cree? A ver. Ya, pues, ya me estoy aburriendo de este juego. Qué miedo, qué miedo. Le vas a hablar a tu psicólogo, psiquiatra. Porque tu marido se siente el canelo y anda tirando muchos rectos. ¿Jackie, psicólogo? Dígala, orden. Pues, ¿qué cree? Dígame. ¿Mi marido se siente el canelo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo ha notado raro. Anda criando harto recto. ¿En serio? Pero, ¿y le ha pegado a usted? Knockout. ¿Se los está dando a usted? Uno, dos, tres, knockout para el piso. Ay, caramba. Oiga, pues, sí tiene que checarlo bien, ¿eh? Porque realmente creo que es algo complicado. ¿Usted tiene algún problema? Eh, pues, que todavía no quiero la niña. Ay, caramba. No, ya perdió. Está verdad. Ganó en este momento. Ganó, ganó, ganamos. ¡El equipo amarillo! ¡Ganó! 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 ¡Ganó!